He querido encontrar el camino Que me lleve de vuelta a ti He querido encontrar aquellos momentos Que un día perdí Quizás ya tú no quieras saber más nada de mí Créeme que yo también quise olvidarme de ti ¿Cómo engañar a el corazón si él sabe de amor? ¿Cómo vivir si tú no estás a mi alrededor? Quisiera pedirte perdón No puedo, no quiero estar sin tu amor Tal vez sea tarde para retomar Los caminos que compartíamos al andar Tal vez ya no quieras perdonar Mis errores del pasado Y me vuelvas a amar Aunque ya no te tenga en mis brazos Nunca te podré olvidar Todas las noches Miro al cielo y me dice que estás ahí Y siento miedo Y me pregunto Si lo nuestro llegó a su fin Si aquel amor Que un día fue No volverá a existir Si quedará Si quedará Alguna esperanza De volvernos a unir Quisiera Pedirte perdón No puedo No quiero No quiero No quiero Estar sin tu amor Tal vez sea tarde para retomar Los caminos que compartíamos al andar Tal vez ya no quieras perdonar Mis errores del pasado y me vuelvas a amar Aunque ya no te tenga en mis brazos Nunca te podré olvidar Que ya no te tenga en mis brazos Nunca te podré olvidar